Y no Santa Cruz. Ay, ¿y eso qué importa? Aceptaremos su agradecimiento como si fuera para nosotros. Ok. Ok. Bien, bien. Buenas. Muy bien, señor Gavas. Oh, un viquillo. ¿Carta para usted, doña Teresita? Gracias, mija. ¿Una ciudad? ¿En qué parte del presupuesto está esa partida? No está, pero necesito una ciudad. Usa una de verdad. Así conseguiremos los edificios... Sí, Gavis. Me contestó. Me contestó Santa Claus. Y me manda el dinero. Y lo manda. Voy a contar. Cinco cien. Cuarenta y cinco mil. Cuarenta y cinco mil. Faltan cinco mil. Faltan cinco mil. Faltan cinco mil. Cuarenta y cinco mil. Buena. Ay, ¿cómo estás, señora? Bien. ¿Y le contestó Santa Claus? Sí, me contestó. Y ahora le escribí otra carta. Sí. Y me hace el favor y la envía igual que la otra. Ok. Sí, claro. La carta de agradecimiento. ¿Qué tal? Ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela, ábrela. Ábrela. Ábrela, ábrela. Ya, pues. Querido Santa Claus, recibí el dinero y te estoy muy agradecida. Pero la próxima vez, mándalo por... ...por carta certificada, porque los ladrones del correo se cogieron cinco mil bolívares. ¡Abrela, ábrela! Hola, don Luis, ¿cómo estás? Ay, ay. Mire, ¿y cómo sigue usted su reumatismo? Ay, ay, Rosita, mal. Mal, Rosita. A mí, cada vez que yo pongo la mano hacia adelante, me inclino así. Subo las piernas, subo las piernas. Pero ya se cae. Y después, deslizo la mano hacia arriba. Así, así, ahí me empieza. Hay una puntada tremenda. Pero, ¿para qué usted se pone a hacer esas contorsiones tan raras? Ay, bueno, mi amor. Esa es la única forma que he descubierto para ponerme los pantalones. ¿Qué? 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 Otro chiste incomprensible. Vean este chiste, vean. ¿Cuál fue la ruta de Napoleón cuando conquistó Italia? Josefina, ¿no? ¿Cómo Josefina? No me entendiste. Dije, ¿cuál fue la ruta de Napoleón cuando conquistó Italia? Ah, la ruta cruzó los Alpes. El jefe es un sinvergüenza. Estoy tratando de conseguirme otro trabajo rapidísimo para irme volando de aquí. Es que te juro que no le quiero volver a ver la cara a ese tipo. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Puedes creer que ayer tuve el atrevimiento de decirme que si pasaba la noche con él, me regalaba este reloj? A esa le dicen la servilleta. ¿Por qué le dicen la servilleta? Ay, porque siempre la tienen en las rodillas, mi amor. Ay, porque siempre la tienen en las rodillas, mi amor.